El Titán Este dolor, este luz Que traigo en el alma Se apodera de mí Y la vida sin ti está vacía No valoren Los días a tu lado No existía una razón Sin planearlo Solte yo tu mano Saname Te lo pido, saname Imposible vivir Se ha apagado la luz En mis ojos Saname Te suplico, saname Si aceptas es tuyo Este corazón Quebrantado Es tan confuso entender Es tan complicado perdonar Cuando te encuentras En medio En medio De la oscuridad Anteres Y los telechicos Este dolor Que traigo en el alma Se apodera de mí Y la vida sin ti está vacía No valoren No valoren Los días a tu lado No existía una razón Sin planearlo Solte yo tu mano Saname 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 Te lo pido, saname Te lo pido, saname Imposible vivir Se ha apagado la luz En mis ojos Saname Te suplico, saname Te suplico, saname Si aceptas es tuyo Este corazón Quebrantado